Te dan una recta paramétrica, debe ser 3 más 2 lambda y, yo que sé, menos 2 más lambda Y la otra, menos 1 más 4 lambda Y, yo que sé, 2 más 2 lambda Pues yo nada más verlas digo, son paralelas Tú dirás, ¿cómo lo sabes? Porque el vector directo de esta es 2, 1 Y el vector directo de esta es 4, 2 ¿Vale? Entonces, como son proporcionales Pues son paralelas ¿Son la misma? No son la misma ¿Por qué no son la misma? Porque el punto por el que pasan no es proporcional O sea, a ver, 3 menos 2 no es menos 1, 2 Ni va a pasar, ni mucho menos O sea, no... ¿Y coincidente? No, pues son paralelas Coincidente sería si este número Lo pudiera salir de aquí Adiós ¿Puede salir de ahí o no? Ese número Es que esta recta es distinta de esta Pero yo no sé verlo así Yo, para verlo No tendría más remedio que hacer esto Esta sería 2, 1 Menos 3 más 2 Y esta sería 4, 2 Más 1, menos 2 Esta queda X menos 3 igual a 2 y más 4 Esta quedaría 2X más 2 Entonces Me queda que X menos 2y igual a 7 Y esta me queda 2X menos 4y Igual a menos 10 No son 7 y menos 10 No son proporcionales Vamos a hacer un medio de yo cuenta aquí Pero yo no sé darme cuenta De otra manera Que no sé hacer nada Que la vamos a hacer Sin la vida Ángulo